Un festival que tiene lugar este fin de semana en Los Cristianos, en Arona, justo aquí donde nos encontramos, en el Centro Cultural, en las Inmediaciones, con un programa que ahora les pasará a detallar Chema Cabero. La idea del Canarias Surfing Festival es una idea que surgió hace muchos años, ya vamos por la tercera edición, intentando consolidar un festival surfero, un festival de cine, un festival cultural en el municipio de Arona. Este año, como ya les digo, tiene lugar en el Centro Cultural de los Cristianos, en la zona del exterior, y dentro del patio también contamos con una serie de proyecciones de películas que pasará a detallarles a continuación. La idea que hemos tenido desde hace varias ediciones es la de no solamente consolidarlo, sino tener una entrega, un programa, no solamente cultural, juvenil, sino que sea un punto de encuentro para las familias. Un festival gratuito, un festival que reúna el mar, como nos encontramos en Los Cristianos, que reúna la playa, que reúna uno de los deportes estrellas de la isla y del mundo, como es el surf, y algunas proyecciones que han tenido bastante éxito en el mundo del surf y de la cultura, y las vamos a tener aquí a lo largo del fin de semana. Este es el compromiso que tenemos desde el área de juventud en el Ayuntamiento de Arona, como una de las plataformas de ocio saludable que llevamos entregándonos a ello desde hace ya tres años, y ya les digo, es un proyecto que a mí me entusiasma, que me gusta muchísimo, que reúne a muchísimas familias, a muchísima gente, y que queremos consolidar y que queremos que siga creciendo de la mano de Chema. La verdad es que haciendo la rueda de prensa lo que queremos hacer es un llamamiento, llevamos tres ediciones, estas tres ediciones han funcionado genial y queremos que siga de esta manera, así que hacemos un llamamiento para cualquier tipo de persona que esté interesado en el mundo cultural, en el mundo del surf, en el mundo de las proyecciones de los vídeos, que se anime a pasar por el Centro Cultural de los Cristianos, que se anime a pasar a ver las proyecciones, y yo ya dejo para que Chema les hable un poquito del programa, que es bastante interesante, con el que hemos trabajado mano a mano desde hace varios meses, para que esperemos que sea gratificante para todo el tipo de público que nos visite. Gracias. Como bien comentabas, llevamos tres años desarrollando el festival aquí, aunque el festival lleva seis, pero comenzamos con un festival meramente cinematográfico, y lo que nos hemos convertido cada año que pasa, sobre todo en determinadas ediciones, es un festival de surf en el que el cine, como empezamos, es una parte de un todo que desarrollamos. Como decía Yolanda, no solo nos centramos en la parte de cine, sino también hemos desarrollado un programa bastante extenso, en el que el viernes comenzaremos con unas proyecciones de cine, aquí en el patio central del Centro Cultural, y un pequeño concierto en acústico, antes de las proyecciones, para animar, y luego el sábado sería el día fuerte, por así decirlo, hemos cambiado el formato un poco del año pasado, en el que empezaremos por la mañanita, con una exposición de furgonetas antiguas, surferas y motos clásicas, yoga, luego tendríamos ponencias, talleres infantiles, medioambientales, sesiones de DJ, conciertos, exhibiciones de skate, y bueno, un sinfín de cosas que pueden consultar en el programa de mano que tenemos y en la web. Y el domingo volvemos un poco al formato del viernes, lo que desarrollaremos será el cine, y bueno, la verdad que las piezas que tenemos este año son bastante, bueno, para todos los gustos, bastante diversas, y sobre todo nos centramos un poco, como siempre comento, es obviamente un festival de surf, pero lo que quizás menos mostramos el surf como deporte, nos centramos más en la parte artística, y por eso un poco creemos que también esta nueva localización es bastante adecuada para la naturaleza del evento, ya que es un centro cultural, y nosotros nos centramos en esa parte cinematográfica, fotografía, diseño, viaje, historia, y bueno, un reflejo de ello es la gran exposición que estamos montando gracias a Tato, que es posiblemente uno de los mayores coleccionistas de Europa, y lo tenemos aquí viviendo en el norte, y bueno, tenemos ahí más de, yo creo que son 60 tablas, las que presentaremos con imágenes originales de películas, negativos, diapositivas, pósteres firmados por directores, o sea, un sinfín de cosas.